Momentos Rexona presenta... Rema que te rema, pero dentro de la cancha es su hermano Rómulo quien está parado. No pone, no mete, no transpira. Los que lo vieron, nene, los que fueron testigos de esa tarde memorable, nunca lo van a borrar de sus pupilas. Remo alza su voz proverbial al cielo y empieza a cantar. Rómulo pone huevo, Rómulo pone huevo, o dejas de ser mi hermano la repario que te repario. Y ahí, ahí frente a tres mil almas ocurrió el milagro, nene. Cuanto más y más gritaba Remo, más y más transpiraba Rómulo. Y esa alquimia de transpirar la camiseta le devolvió el ángel que había quedado dormido. Entonces sacudiéndole a la pelota un zurdazo descomunal que entró como un rayo victorioso en el ángulo derecho del arco de defensores, llegó la victoria, exactamente a los 45 minutos del segundo tiempo. Ese milagro carnal entre hermanos sería el inicio de esa relación simbiótica. Inquebrantable para siempre. Remo alienta, Rómulo transpira la camiseta. ¿Qué? ¿Qué querés que te cuente más, nene? Esperá, esperá que eso es para otro momento. Gracias. Gracias.